No sé por qué no quieres darte la oportunidad Haces que me motive y me provoque sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso no Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Dejo que casi paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Dejo que casi paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Todo el mundo conmigo en Real G Y el UCF Por dentro te lo vas con él Real G fue re tatuado Fumando puré Chicando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a conseguir Mis hermanos se mueren por mi Vete mi en mi cuello este bicho Dinero y poder Dígame gozarte lo pongo en la boca Y después te lo voy a meter Yo tengo toda la jornada Me veo mi pistola Una 23 Me puse la infrarre Porque tengo tantas Y eso entre las bre Yo soy un demonio Por dentro de tu cuerpo Tú vas Perú real hasta aquí Real hasta aquí Que se escuchen la luna Todo el mundo contigo arriba Uno Dos Tres Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé que casi paramos el tiempo Y traigamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé que casi paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Web No te devolve Oh Te devolve Tu ves Todo el mundo Se llama viché Pe Tu ves Te Tu ves Necesita Rojas Y una funda based La funda Hauv need Lo que se las él Como quiera Tier Tu ves Como si tú feras perico Te ríe Y me dice que es ver Que es rico A la vez le gusta Losiertes a tu gato que se quede quietico, te lo vamos a matar en la Campo Rico Ella ya tu siempre te moja, para mi yo en la alza roja Baby dame la hoja, le muerto las narcas y se remoja Baby yo te como ese tonto y te lo meto por eso el tren roto Acabe de echarme dos, baby te voy a partir, todo el mundo Perú Tatuaje en mi, que no te olvides de mi moto Ella no se enamora, que no te olvides de mi moto Se hizo la narca y la feta, y su marido me lo respeta Dile que yo tengo una... Vamos a seguir viviendo el 2016 Todo el mundo conmigo, todo el mundo conmigo Envíame tu lo que he dicho Pero que sea con distancia En que tu novio no se me entere Que tú estás viviendo conmigo, porque si no estás nacido Porque tú eres solo mi alejo que eres Entendé Que el solo chingaco va brillando Y el cabrón ese Ey Que no te esté llamando Ey Dile que lo estoy buscando Si lo pillo por ahí levanto Brrr ¿Está el mundo conmigo? Tú eres mi pito ya Y yo soy tu chis Me siento como un demonio para ver Estoy ahí entre ti Y aun me echo tres pescas Te meto a este bicho Y te pongo a brincando encima de mí Mamame el picho de ver mi cuello caigua Y este es Rimi ma hijo de la gran puta Era el mismo en la calle en Perú Todo el mundo conmigo Toda la poesita César Reina Toda los bandoleros Toda los delincuentes conmigo Llevo el día por el día No subas ni una historia No guardando una foto Pero tengo el cringe Yo te tengo mi memoria Todo el mundo Quiero ver Te agarré Amarrarte por el pelo Chistar Te agarré Todo el mundo Si quieres reflexes Tú lo ves Arriba, arriba Chicas no tenemos un pacto Ella ha dicho a ti como el pacto Ella no me da like y me sigue Me da un pacto Chicas no tenemos un pacto Ella ha dicho a ti como el pacto Ella no me da like y me sigue Me da un pacto Eso es un galo La tinta encanta la tinta que toca Sabes que lloro como en la tanda Papito que lloro Te vuelve loca Jeje Todo el mundo arriba A ti te gusta el ticket A mi esa calcota Me di mi número Y me puse el carro de la cota Y encima del pichicando Te escupí la boca La bebecita se puso Arriba, arriba Ven Con la animación Con la animación Me lleno el cuerpo Le chingue el cuello y el besito Trajame tu cuerpo Tu cara lo necesito Ponte la ropa Te manda cinco y pico Contra la mañanita Contra aquí en mi cama Me descaro frío cuando Tú me lo Te manda A mi habitación Con la animación Con la animación Con la animación Mientras le mamo el totito Y me lo agarré Con mi bichosa Acabice el toto Me puse escrito Y bien respaloso Empezó No está más rica Que la foto Corazones rotos Arriba, Perú Todo el mundo conmigo Bien duro Que se escuche en la luna Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like y me sigue Pero me puso un diablo Me puso un diablo En contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like y me sigue Pero me puso un diablo En contacto Ven para mi habitación Por mi que amor rico Que lleno el toto Le chille el cuello y besito Tráeme tu cuerpo Tu calor Lo necesito Ponte la ropa Que ya suena En contacto Dame una bulla Arriba, 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 arriba Perú Esta canción que la voy a cantar ahora Fue uno de los peores momentos de mi vida Pero fue un momento bien especial para mi Porque Fue un momento bien especial Fue Yo no sabía que iba a pasar con mi carrera Yo estaba preso No creía que mi carrera No tenía pensamientos positivos Sobre mi carrera Ya como que me olvidó Y poco a poco me descomunicaba Más de la calle Porque Cuando tu estas preso Tu no puedes estar pensando en la calle Llevando una doble vida Entiendes Tu tienes que ponerte para lo que Y tu llamas a tu familia Hasta asegurar que tu familia esté bien Pero también tu no lo puedes llamarte al día Y yo Dique llorando Dique triste Dándole más dolores de cabeza De los que ya tienen Tú estando presente Tú tienes que ser un hombre Y a vivir con las consecuencias De tus decisiones Y de tus actos ¿Entiendes? Así es que se va a hacer lo que es De los Zumba O sea Hasta la muerte oíde Más de la muerte oíde ¡Nos de alguien no va a dejar de entrar en tu casa! Cuidado O sea Que puedes tener novedades Nada más de mil en cien Viviendo vivo y dentro muerto Hasta un cielo lo ve Antes de la moto ya no somos tres Con tu foto en la pared En la soledad yo me enamoré Y me compré bien Sin ti yo no me siento bien Nada más de mil en cien Viviendo vivo y dentro muerto Hasta un cielo lo ve Antes de la moto ya no somos tres Con tu foto en la pared En la soledad yo me enamoré Me contagie Gracias a todos los que me siguieron En ese tiempo que estuve preso Que sabía quién yo era A todos los que me conocieron En el 2018 cuando salí No amo este me vuelve Es una conexión especial Estuvieron ahí en esos poderes momentos de mi vida Yo pensé en ese momento que me arregla Y por ese tiempo preso Son lo más que me pasó Era el plan de reino El plan de reino no se sanciona Todo el mundo conmigo Zúbala Están las bebecitas conmigo Todos los mandoreros Todos los mandidos Que se escuchen al mundo entero Los que creen y los que no creen Todo el mundo conmigo 23 preguntas Para hacerme En serio dime si no suena un poco de tiempo Son tantas peleas que yo se quede tu vida Y a tú quieres borrarme En serio dime si no va a mentir Si no te sientes igual que la primera vez En verdad termina Pero el mundo conmigo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dame una bulla, una bulla Perú! ¡Arriba! ¡Arriba!